Hola, hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que se están conectando. El día de hoy aquí, que vengo yo con una temática muy, muy chévere aquí pues a traerles algo diferente y en esta ocasión vengo con una colaboración que yo sé que a ustedes les van a asustar porque les encantó la vez pasada que estuvimos juntos. El día de hoy tengo dos invitados especiales para hacer esta colaboración que yo sé que es un tema que a ustedes les va a agradar y que está rondando mi cabeza. Ustedes saben que yo soy loco a veces y se me meten tantas cosas en la cabeza. Pasamos al segundo y es donde la cosa se pone buena. Vamos con la primera, Australia, Lara Dumdovic y la de este año que es Monique Rilley. A ver, Aitor, ¿cuál de las dos te gustó más? ¿Sientes que Australia sí merecía un top 10 en el 2008 y este año lo merecerá otra vez? Bueno, yo creo que en estos dos años ninguna de las dos a mí me convence, la verdad, sinceramente. Era muy bonita, era muy, muy bella, pero ella no me daba esa proyección tampoco. Y la de este año creo que está totalmente en las antípodas. Yo no la tengo ni en mi radar, o sea que no sé, no sé qué pensará John, pero yo creo que tenía más posibilidades. La del 2008 destaco un poco más, pero la de este año creo que esa niña no va a entrar, pero vamos. Mira, yo estaba viendo nuevamente el Miss Univer 2008, porque uno se acuerda del Top 5, pero cuando uno vuelve a mirar atrás, y yo decía, cuando salía Australia y después salía Italia, que ya vas a hablar de motellas, para mí eran las dos, pero una era la versión mejorada y la otra era la versión sosa, la versión aburrida. Para mí Australia era la versión aburrida de Italia, porque a la misma vez se me parecía mucho, pero la de Italia tenía mucho híbrido. Pero bueno, yendo al caso, con todo y los sosa, creo que la del 2008 tenía más oportunidad que la del 2022 ahora. No sé cómo lo ves tú. Yo también estoy muy de acuerdo, me parece que la del 2008 se veía mucho mejor la candidata, y yo pienso que la de este año le afectó, fue el hecho de que la organización cambió, porque es una niña que estaba muy encaminada a lo de IMG, falta ver que se cambia el chip, pero de pronto allí sí hubiese tenido oportunidades de poder ser una mejor candidata en competencia, pero no le veo así como para poder llegar a un Top en el 2022. Sin embargo, como que estamos de acuerdo a los tres que Australia este año no va a repetir Top hasta el momento, ¿no? No. Perfecto. Nos vamos con una candidata que yo creo que en el año 2008 revolucionó y se convirtió en una de las grandes favoritas, y yo creo que a muchos les dolió el que no pasara al Top 5, y fue la representante de España, Claudia Moro. Y este año vamos a tener a Alicia Faubel. ¿Qué piensas, John, al respecto? Me gusta mucho más la de este año. Pienso que las facciones de Miss España 2008 eran demasiado fuertes. Me recuerda a otra Miss España que tuvo un traje con una pelucita aquí y ahora no recuerdo qué año fue. Después les diré... ¿Recuerdas ese traje? ¿Eso fue creo que en el 2015? ¿Que usó como plumas blancas acá, en el vestidor blanco? Sí, esa misma. Me parece mucho a esa Miss España, pero... 2015 me gustaba mucho más, pero bueno, no 2015 de qué estamos hablando. La de este año es espectacular. Esta niña en... la vi yo en el vestido dorado recientemente. Es un espectáculo. Va a clasificar, creo, que van a repetir 2008 y 2022, indudablemente, España. ¿Tú, Vitor? A mí me gustan mucho las dos. Las dos me gustaban mucho porque también tienes que analizar ese año para que uno pueda sacar como las conclusiones de por qué son bellezas muy diferentes de ese año a este. En este año predominan mucho las rubias y las rubias son muy... hay mucha rubia espectacular. Y podríamos decir que Alicia entra en ese paquete de esas rubias de este año, de esas que queremos ver porque muchos... Por lo menos yo soy de los que me gustaría ver coronada una mujer comercial y ella, Alicia, tiene ese perfil. Pero es que la de ese año era... creo que era un contrapeso a todas esas bellezas que habían latinas de ese tiempo. Y también era una chica muy bonita, pero le veo más posibilidades de llegar más a la de este año, Alicia. Bueno, a mí las dos me gustan en su tiempo. Claudia me parecía una reina espectacular porque ella era... ¿Cómo les digo? Como tenía buen porte. Era de esos cuerpos que ahorita están regresando porque no era tan estilizado, sino un cuerpo de un mujerón, como le llamo yo, bien maduro. Ella se veía muy madura. No me gustaba mucho de pronto la parte de la boca. Allí sí no me gustaba mucho porque cuando sonreía como que no se veía tan bonita que cuando estaba como seria. Entonces eso me evitaba verlo un poquito más lejos. Yo pienso que aunque muchos dicen que merecía un top 5, ahí donde quedó en el top 10 estuvo más que bien. La de este año la veo súper fuerte. Incluso puede estar peleándose top 5 este año. Porque me encanta la chica de España. Ustedes saben que yo la adoro porque tiene una oratoria estupenda. Así es que las dos y creo que los tres estamos de acuerdo de que España va a repetir nuevamente el top de esta edición, ¿no? Sí. Bueno, nos fuimos con una tercera. Esta candidata prácticamente, ella está porque está... Vamos a ver si este año le da para un top 10. Y en ese año, en el 2008, estuvo Crystal Stewart, que precisamente fue la directora de mis Estados Unidos el año anterior y con la que se formó el bololo tremendo. Y este año está Bonnie Gabriel. ¿Cómo ven a ustedes a estas dos chicas y creen que Estados Unidos va a repetir pues la hazaña del top 10? Bueno, Aitor. Yo te podría decir de que es muy curioso que justamente sean cada una en su año y escandalosas y choceras. Sí. Y mediáticamente de, vamos, porque tanto esta la lío grande en el Miss USA y esta nueva de aquí también empezó con escándalo. O sea, que si podemos llamar las dos reinas del escándalo Miss USA. Y yo podría decir de que a la de este año le veo muchas más posibilidades de entrar. Bueno, también entrará a ese top, pero yo no la veo en ese top 10. Yo creo que en este cambio de era, si es verdad lo que estamos proyectando, lo que nos tratan de decir, puede ser que este año, con la competencia que hay, no le dé top 10 a Bonnie, a Miss USA. Para mí, no sé, si puede romperse esa regla de que Miss USA siempre repite un top 10. Pero yo creo que a las dos las pondría ahí, ahí, un top 20 a las dos. Pero de ahí no pasaría. Mira, Aitori, y para seguir un poquito más el preámbulo que dice de la estadounidense, ambas tanto en el 2008, que fue escandalosa Crystal, y este año, y los dos años están relacionados con el escándalo con Crystal, porque este año también el escándalo viene a raíz de Crystal también. Entonces, esta mujer como que ha hecho desastre en mis Estados Unidos, en ambas, en ambos años. ¿Qué piensas yo? Hay que recordar que USA hizo también un back to back como Venezuela, pero cayéndose. Yo creo que fue el otro año que Venezuela volvió a caer. Así que, pero dejando a un lado eso, les digo algo. Esa mujer, la del 2008, se lleva todavía a la actual, le compitiendo. Para mí es muchísimo más bella. Se lo merecería muchísimo más que esta. Creo que USA se llevó su puesto bien ganado, de las pocas veces que lo puedo decir en el Miss Universe. En el 2008, este año, 20, top 20, no la veo top 10. Bueno, yo también pienso lo mismo que tú, y se la lleva, pero arrastrada, ese Crystal a Bonnie. Me encanta Crystal. Yo siento que ella era muy bella, porque era una morena que se veía muy exótica. Me encantaba el color de sus ojos, que eran mieles. Entonces, cuando la cámara la enfocaba, la sonrisa de ella, pues para mí iluminaba totalmente el escenario. Y su cuerpo era muy bonito. No era un cuerpo armonioso 100%, porque yo sentía que su cintura era demasiado pequeña como para su gusto. Y lo que era la cadera, pero para mí era una mujer que verdaderamente merecía llegar lejos en la competencia. Hasta donde llegó, creo que estuvo bien. Yo creo que fue uno de los años en que yo diría Estados Unidos se lo mereció. Este año, no sé, la chica de Estados Unidos no me fifa, no me llama mucho la atención. Y siento que si la empujan tan lejos, es porque van a seguir con la misma ideología de IMG. Y de las demás, era de que Estados Unidos tiene que estar hasta donde tenga que llegar. Pero no, no me parece que este año la veo tan fuerte como para llegar a un top 10. ¿Estamos de acuerdo de que va a ser top, pero no hasta un top 10? Exacto. Pero escúchame, quiero decirte una cosa. Nosotros aquí estamos debatiendo un top 10, pero te puedo decir una cosa. En reglas generales, si van a escoger un top 7 final, podríamos decir que en vez de un top 10 van a poner un top 15. O sea, en esa misma regla. O sea, es como algo para pensar. No sé si... Hay que ver si no es un top 12 también. Hay que ver qué número va a ser. Pero sí, eso les iba a decir hasta donde creo que es la regla que puso Van, más o menos estuve explicando. Es un top 20, luego un top 13, luego un top 7 y la ganadora. Ah, vale, vale. Eso fue lo que estuve leyendo. Pero con todo y eso, a la de UFC ni la veo en el top 13. Bueno, seguimos con la cuarta que queda dentro del top 10 y es la representante de Italia. Que ya veo que John estaba como loquito por hablar de ella y es Claudia Ferraris. Y este año está Virginia Stabbloom. A ver John, que estás emocionado, coméntame. Me gustaban las dos, pero la de este año me tiene como dice mi solo, loquito, me encanta. A mí me fascina, es una propuesta bien distinta a lo que estamos acostumbrados. Puede parecer una latina o una candidata que hemos visto, pero decir que es de Italia y que tiene esos rasgos tan... Como yo siempre digo, cuando las veo así como de modelo o como de actriz de Hollywood, porque son caras que tú vas a recordar siempre, son bien distintivas. Y a mí me parece que Italia va a venir este año. Y yo creo que de cuando iba viendo el análisis antes de prepararme para acá, fue lo más que me sorprendió. Que Italia esté en los dos años, que no es un país tan consistente. Y que yo diga, wow, me hizo aquí no con este año específicamente por Italia, porque repite los dos años. Así que me parece que van a llegar las dos a la misma posición y tengo más esperanzas con la de este año. Total. ¿Aitor? Es que tú me quitaste la palabra de la boca. Lo que te quería decir es que para mí, Italia, Venezuela y Colombia, creo que repetirán mucho esas posiciones este año del 2008 y el 2022. Virginia me encanta. Virginia es para mí la gran sorpresa de este Miss Universo, porque no la teníamos muchos, no teníamos... Siempre mirábamos otras europeas, pero cuando llegó ella fue algo como que nos fuimos hacia donde ella y Virginia estará sí o sí. Me gusta muchísimo. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. A mí me gustan las dos, tanto del 2008 como la de la presente. Las dos me gustan, yo pienso que fueron candidatas fuertes en su momento. Aquella en su era con su perfil y esta en su era está dando batacazo limpio. Sigo con la cosita como que es demasiado latina. No sé si logra llegar tan lejos porque entre latinas contra una europea que parece latina, pues no sé. Pero igual me gusta y yo la veo clasificando también. Me parece que Italia, como dice John, valga la casualidad que en los dos años Italia manda dos mujeres excepcionales y que las dos van para top. Y bueno, estamos de acuerdo los tres que vamos a repetir Italia en el top de este año 2022. Y culminamos con la representante de Kosovo, que ella es Sana Crash Niki y la de este año que es Roxana Ibrahini. ¿Qué dice Heitor sobre estas dos candidatas? Pasa, ellas estarán detrás de la ambulancia. Bueno, la de este año, porque la de aquel año entró el top bien. Bueno, la de ese año también hay que recordar. A mí ella era una chica muy producida y recordemos que en esos años había una guerra que había pasado unos años anteriores de Kosovo, que es un país de Europa que se autoproclamó independiente. Y los partámenes internacionales siempre quieren como visibilizar temas políticos también. Y ella realmente era una chica que ni siquiera era de Kosovo, era una chica italiana que representó a Kosovo. O sea, que ella realmente llegó ahí, tenía que llegar porque políticamente era su tiempo y su momento. Y la de este año es que detrás de la ambulancia creo que esa chica queda sí o sí porque no aparece ni en el radar. Mira, a mi Kosovo, yo no sé si en los países allá donde ustedes viven les pasó, pero cuando fue el otro año, el Kosovo salió con una cosa gigantesca y acá en Puerto Rico le dicen yo quiero que se haga un Kosovo, nosotros le llamamos un Kosovo por aquello que ella se hizo. Y yo no me había dado cuenta que fue en el 2008 la que empezó a empollar ese huevo porque ella ya lo tenía también en la cabeza. Porque era bajita, lo usó esta, la otra no sé por qué lo usó porque era alta. Pero bueno, era una chica con bastante actitud la del 2008, mucha gente le criticó el traje y mucho más. Pero en el top 3 no me molestaba más, tenía otras candidatas que podía haber estado ahí, pero no me molestaba. Este año me quedo con Aitor detrás de la ambulancia porque no veo posibilidad alguna. Bueno, yo sí les quiero decir que la del 2008 yo la recuerdo mucho porque ella no me parecía tan bonita, tan impactante, pero lo que tenía ella en el poder escénico, esa mujer se montaba a ese escenario y era una de las candidatas que poco sonreía. Yo creo que ella no llegó a sonreír en cada una de sus presentaciones porque ella iba totalmente seria, pero era su perfil, el rostro de ella cuando sonreía no se veía tan renunciente que cuando estaba serio. Y entonces yo pienso que ese fue el bombazo que ella dio y aparte esa pasarela de ella era tan tremenda, todavía me acuerdo del vestido de noche de ella, fue la sensación en su momento, llamó muchísimo la atención que incluso en muchos concursos nacionales después de, lo repitieron, lo replicaron en otras candidatas. Entonces también tenemos que recordar que fue la época donde Kosovo era Kosovo y estaba clasificando casi prácticamente que todos los años que hasta llegamos al punto de decir, bueno, ¿quién será la próxima Kosovo el próximo año? Porque estaba casi adentro, entonces yo creo que fue un año fructífero para ello y eso fue lo que la acompañó a esta chica, pero de que tenía un bombazo, pero ella me parecía más como una play doll, una muñeca de esas así exuberantes y una cosa así, una cosa loca. Bueno señores, para los que nos están viendo, estoy aquí con el caballero de las Misses, mi querido Aitor y aquí con nuestro John Alexea, que es amigo de la casa, estamos hablando de una comparación entre dos certámenes de Miss Universo, dos años de Miss Universo que a mí me parecen que tienen como ciertas similitudes a la hora de clasificar, sobre todo las candidatas 2022 y es 2008 con 2022. y estamos analizando a las chicas de cada una de las dos épocas y cuál y si el país puede estar clasificando en esta nueva edición.